Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, los saluda Connie Pardo y el día de hoy nos encontramos acá en el Times Square en Nueva York y nos encontramos con un grupo de personas de una fundación que están haciendo una huelga o están pidiendo al gobierno del actual presidente Joe Biden para que se cumpla lo que prometió a inicios de este año, que fue cuando inició su mandato. Así que vamos a entrevistarlos para que nos cuenten un poquito más de qué se trata esto. Bueno, aquí nos encontramos con Alejandra Marín, que nos va a contar un poquito de qué se trata lo que están haciendo el día de hoy. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Marín, pertenezco a la organización NICE, New Immigrant Community Empowerment. Esta es una organización sin fines de lucro de Nueva York que ayuda a la comunidad hispana durante 22 años, en el cual estamos el día de hoy en Times Square luchando por una reforma migratoria íntegra, total y justa para los 11 millones de inmigrantes. Estamos en un lugar muy específico, donde está lleno de luces, que eso es lo que queremos, que todos los inmigrantes tengan una luz de esperanza y sobre todo que tengan un estatus legal como cualquier persona y estar sin miedo en cualquier lado. Que las familias sean unificadas, que tengamos un derecho para también poder trabajar, justo salario, que ya no haya más discriminación y sobre todo que ya ha pasado más de tres décadas después de Ronald Reagan, que fue el 35 años después de una administración. Queremos algo totalitario, no queremos migajas, no queremos más tiempo por esperar, no queremos más partes que sean de cinco años y una renovación, porque tenemos el miedo de que se ha pausado o se ha quitado totalmente. Entonces, por eso estamos en la lucha día constante. Son 11 días de lucha que nosotros tenemos como nosotros, como comunidad y organización, en el cual tenemos nosotros, en una, en nuestras espaldas llevamos nuestras familias por la lucha de esta reforma y en los hombros son 11 millones que estamos en la lucha constante día a día. Es algo que venimos a pelear ahorita y a exigirle a Chuck Schumer, que es uno de los gobernadores de aquí de Nueva York, que es muy fuerte, que tiene la decisión total para un voto en el Congreso. La segunda es la Gilbert, que también es una senadora muy importante de aquí de Nueva York. Entonces, venimos a pedirle tanto a esos senadores, que son la potencia y la fortaleza que tiene la decisión para esta reforma totalitaria inmigrante, y sobre todo algo más importante, que el presidente Biden y la Paris Cámara prometieron que en 100 días iba a haber una reforma migratoria, una ayuda total para nosotros los 11 millones de inmigrantes, que no se ha dado y estamos en la lucha de exigir ahora, porque ya pasaron esos 100 días y seguimos en la lucha constante día a día y ahora vamos a unir nuestras voces sin parar 11 días. Comenzó el día de ayer y vamos a terminar, hoy es el segundo día, nos faltan 10 días de lucha constante. Así es, bueno, esperemos que las voces de todos los latinos lleguen hasta allá al Congreso, al gobierno, a donde tengan que llegar, para que esta reforma se logre muy pronto. Eso esperamos y necesitamos la ayuda no solamente de nosotros como organización, sino la unión de todas las organizaciones, la unión de todos los inmigrantes que se unan a nosotros. Somos ahorita el segundo día, ese que faltan 10 días en total, incluyendo el día de hoy. Les invoco, les hago la invitación para que se reúnan con nosotros aquí en Times Square, con nuestra organización NICE, o a cualquier organización para pedir una reforma migratoria, justa, total, íntegra. Es lo que les pido, que se unan a cualquier organización para pedir y seguir en la lucha con esta reforma migratoria. Así es, ¿en dónde las pueden encontrar? ¿En alguna página web o en Instagram? Nosotros estamos en Facebook como NICE, en Instagram también como NICE New York. Estamos ubicados en la 72.14 de Quiz, entonces están invitados para unirse a cualquier organización. Si quieren unirse con nosotros, vean lo que vamos a hacer el día de hoy y los invito a que compartan un poquito de lo que vamos a hacer de actividad el día de hoy y los siguientes días. Traten de seguirnos para que la gente venga a conocer qué es lo que nosotros exigimos como trabajadores. Salario justo, no más discriminación, no más desigualdad de derechos. Y lo que queremos hoy es ciudadanía. Ahora sí que mi organización y mi equipo, nuestro equipo, los compañeros, los voluntarios y personas que conocemos, que se unan a nosotros para unir a esas voces y pedir una reforma ya. Así es. Bueno, gracias Alejandra por compartir esto que están haciendo. Y bueno, vamos a publicarlo para que se haga una voz muy grande para que todos vengan y los apoyen. Y bueno, nos apoyen a todos como latinos. Y como último, una de las consignas que llevo en mi corazón y como camiseta es la que no somos uno, no somos cien, somos millones, cuéntanos bien. Biden, Kamala, Schumer, Schumer, escúchanos, queremos una reforma migratoria ya, ahora. Te lo pedimos todos los trabajadores esenciales que trabajamos durante el COVID, que murieron muchas personas y que desafortunadamente no están alcanzando esta reforma migratoria. Lo que queremos es alcanzar esta reforma migratoria para obtener un beneficio que nosotros nos merecemos como personas, como seres humanos. Y por eso venimos a luchar, a exigir y a pedir algo justo para nosotros como personas, como personas que somos la base y la economía de este país. Este país lo construyó todas las personas inmigrantes. Sí, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias y esperamos que todos se unan a esta gran labor que están haciendo ustedes como organización. ¡Ok! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡A lo siento!